Bueno Reina, hoy día voy a grabar solo, un mundo original, ok, me aburrí, ay que hice, ya me aburrí, espérate, espérate, dije, solo, entendiste, ok, participar, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok, ya, 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 ¿Dónde es el mundo de un día que quería venir? ¿Qué cosa? Ese es multiverso como Spider-Man. Que hay que ir en las praderas. ¡Una aldea! ¿Dónde, dónde? ¿Quién lo ves? Me mentiste, eres un mentidor. Ah, gracias por el empujón, así que más rápido la aldea, la aldea es mía. La aldea es mía. Oigaban dos veces que nos tocan ensemidas random. Uy, el que cogí todo lo que hay en la aldea es mía. Acá, ahora por pegar en el dedo no morirás. Vengo desde arriba. Ya, déjame algo. Podré ir. Déjame algo. Perfecto. Tengo pan. No tengo nada. Ya, ya, ya. ¿Quieres pan en la cara? No, no quiero. Ok, toma. Eso es lo que puedo dar. Ok. Justo, Jaco. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Más bien, le dio un golpe de realidad. Ok, ok, ya. La acción no se prevea. ¡Habla! ¡Ya! Ok, ok. Agártate, agártate. Quiero que te bote, quiero que te bote. Quiero que te bote. Ábrelo. Ah, no puedo abrirlo. No puedo. Ahí está. ¡Oh! Casi. Ok. Voy a apagar casi todo el audio para que se me escuche a mí nomás. Bueno, ya. Bueno, vamos a ir acá y nos damos. Este es un paso Krasman. Pero como no se ve como se pasa Krasman, así que nomás iremos al Nether. Rápido y seguro. ¿Ok? ¿Señor qué? ¿Señor qué? O este anuncio. Ok, ya volví. Algo dice que... O sea, que vienes por acá, por el trigo y yo solo me tiene dos. ¿Cómo quiera? Latinoamérica. 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 Ajá. Y me voy a por el otro. Latinoamérica, Latinoamérica. 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 Latinoamérica, señores. Latinoamérica. ¡Guete! Mío. ¿Qué es lo que quería? 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 Vete. Vete. Vete, venidia. Vete. No. No, ya había. Al díaz, dime que tiene algo. Pongo un montón de aldeanos. No me lo ven, ¿qué me van haciendo de cambia? Ay, oiga, oiga. Ay, ya. Esta es una competencia. Ya. ¿Deba a ser solo? ¡No! ¿Te quisieron empujar? ¡No! ¡Yaco, tengo la pechura! ¡Tengo la pechura! ¡No seas inútil! ¿Qué importa la pechura? La pechura. La pechura. Cierta, me silencio cada vez que digo una grecería. Mi pechura. Yaco, ya digo grecerías nunca, así que no me silencio nada. Mi pechura. Yaco, eres un inútil. Eres un inútil, sinceramente. Un anuncio. La pechura. ¿Quién más quiere la pechura? ¿Me vas a botar a la lábana? No quiero coger más trigo. Mi inútil. ¿Qué más trigo? ¿Qué más trigo? No me vas a ver ninguno. ¿Cómo? Compartes. Ni comparte. O sea, no. Oye, ¡ah, no te gusta, no te gusta morir! Nada, no te gusta morir. O sea, no, pero esas son mis cosas. Mis cosas se quemaron. O sea, no puedo agarrar mis cosas. No, voy a quemar tus cosas. ¿Cómo agarraste mi pan? No, no, tu pan es mi pan. Ok, te doy todas tus cosas, pero con un trato. Yaco. No me la creo. No me la creo. Sobrevivo. Yaco, ya. Yaco, me morí. Yaco, ya voy a estar en un sitio. Ok, este va a estar grabando a su modo. Yo voy a ver. Bueno, pues. ¿Cómo? Que me quieres dar las cosas. Yaco. Están ahí en el fuego. Hay un huequito. Donde ahí están todas las cosas. Pero tú no vas a quemar. No. Ok. Espérate un rato. No me quieres dar. Ok. Hemos guardado la semilla. Fue una moma estratégica. Ahí están las aldeones. No hemos cogido nada. Bueno, todo sigue ahí. Hemos hecho que Yaco. Hacen sus expectativas. Cierto. Vayan a verlo en su canal. Después les diré cómo se llama su canal. Pero primero. Sí, hijo de papá, que me tocó en la. Sí, mire. Pero primero, primero. Vayan a mi canal. No. Busquen en canales. Y va a salir. Yo. Mi expectativa mía. Digo, va a salir. Solo un canal va a salir ahí. Al ir soy Jacob. Jacob. ¿Vas? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo. Tengo más rápido. No te voy a escuchar. ¿Qué dices? Listo. ¿Y por qué no te voy a escuchar? No, no te voy a escuchar. Sí, me voy a escuchar. Si me escucha... ¡Yo voy a llamar a mi vídeo! ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? No, no. No, no. ¿Ya me aprecería? ¿La aprecería? ¿La aprecería? ¿La aprecería? y tú apretas pero no te grabó no tiene y hace un poco cuando tiene pan ¡Tano! ¡Ehhh! ¡Este es el pan de Tano! ¡El pan Tano! ¡Sí! ¡Corre! Un momento que quedo callado porque como se llama igual en mi vida no se van a escuchar nada El video, lo hemos grabado hoy el... Perdón, Jacob Este que mató un sube con el pa' de cantara ¡Vámonos! ¡Pf! ¡Mu! 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 ¡No! ¡No es mi bloque! ¡Dame! ¡Perdón! ¡No! ¡Me gustó! ¡Aún el corre! ¿Y el pan? ¡No! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! ¡No! ¡Tengo tres! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Hasta ahí! ¡Perdón! ¡Te lo hacen! ¡Ah! ¡No! ¡Hasta ahí! ¡Mmm! ¿Cuál es eso? Ah, perdón. Uy, perdón. No, sigamos. Uno, dos, tres. Otro anuncio. Otro anuncio, perdón. Bueno, esto será casi todo. Va a ver tres episodios nomás, porque no será tan largo. Luego de enero voy a subir videos diarios. Esta vez, solo esta, después de Navidad, grabaré tres videos. En total, un video de esto. Después... Bueno, este será... No lo voy a decir. Debemos grabar todo en este día. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Bueno, mañana grabemos todo lo que podamos. Como ya quedó más rápido. Yo dije, ya con que quedarnos acá, ya con que aceptó. Así que nos quedaremos acá. Es cierto, ¿tenemos slime? Ya tengo... Pero no creo yo. Sí. Es un slime por esto, mire. Miren así. A ver. ¿Vos podés andar a ver lo que es nomás? Porque no me quiero morir. Bueno, son los siete. No tengo yo. Unos quieren hacerlo con agua. ¿Quién quiere agua cuando te dice esto? Otra vez. Nos traemos una madera. Pero ya cuiden el siguiente episodio... Mira, un episodio va a ser así. El episodio será en... Eran tres pasos. Conseguimos poniendo tres pasos. Encontrar un lugar seguro. Para que vean que sí me lo estoy que juego. ¡Woo! Me lo he jugado bastante. Me lo he jugado bastante. Yo cuando no te lo juegues. Para que vean que sí me lo estoy que juego. Yo cuando no te lo juegues. Me voy a decir lo de diez. Ok, ya sé. Yo cuando no vas a caer. ¿Vas a caer de acá? ¿De acá? ¿O de acá? ¿Dónde vas a caer? Oye, perro. Me vas a caer. Ok, ya. Oye, ¿cuándo vas a caer? Ni se te ocurra poner uno. No. ¿De qué se ponen uno? Bueno. Es todo. Yo que despídete. Y yo me despido de tu canal también. ¡Chau, chicas! ¡Chau, chicos de aquí! ¡Chau! Unir uno. ¡Hola! Ya, bueno. Eh, despide. Deja de robarme. Ya, ahí está. Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. ¡Chau a todos! ¡E przestao, cás! Gracias.